¿Qué es la dirección del Partido Socialista Obrero Español? ¿Qué han decidido abandonar ese espacio de diálogo para alinearse junto al Partido Popular y a Ciudadanos? Nosotros lo lamentamos, hemos hecho todo lo posible para que esto no ocurra, pues lo que hacemos a partir de ahora es gobernar sin otras fuerzas políticas, que es lo que se planteaba concretamente en la pregunta, pero eso sí, intentando llevar acuerdos con todas las formaciones. En realidad, nosotros creemos que si el Partido Socialista de Cataluña hubiera consultado a sus bases sobre la aplicación del artículo 155, esta consulta que se ha hecho en Barcelona Común no hubiera sido necesaria y hoy no tendríamos estos resultados sobre la mesa.